La Palabra Diaria, lunes 23 de agosto del 2021 Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo A vosotros gracias y paz, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo Nuestro Señor, bien sabemos hermanos amados de Dios que le vos ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros No hubo solo palabras sino además fuerza del Espíritu Santo y condición profunda Sabéis cual fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada Ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis Como abandonado los ídolos os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero Vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo a quien ha resucitado entre los muertos y que nos libra del castigo futuro Palabra de Dios El Señor ama a su pueblo Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey El Señor ama a su pueblo Alabada su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes El Señor ama a su pueblo Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Que cerráis a los hombres el reino de los cielos Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito Y cuando lo conseguís Lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros Hay de vosotros, guías ciegos, que decís Jurar por el templo no obliga Jurar por el oro del templo se obliga Necios y ciegos ¿Qué es más? ¿El oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga Jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga Ciegos, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios Y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Vida de Evangelio El Evangelio nos presenta una reprimenda dura para aquellos que llevan una fe fingida Pariseos y escribas Tratan de aparentar entre los demás Saber la ley y la anuncia Pero para vivirla Le hacen sus propias acomodaciones Preguntémonos hoy si nosotros En algún momento No buscamos acomodar el Evangelio a nuestra propia conveniencia A fin de llevar una vida más cómoda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!